Música Regresamos, después de dos años levantamos el telón. No estamos todos, nos faltan artistas, músicos, bailarines, artesanos, pintores, amigos y familiares. En homenaje a ellas y ellos daremos lo mejor de nosotros en este corredor. Queremos ofrecerte momentos de alegría y sorpresas en nuestra gran fiesta abrileña. Tendremos para ti y tu familia más de 400 actividades, presentaciones de música, danza, teatro y literatura, talleres infantiles, actividades de fomento a la lectura y un pabellón artesanal. Con responsabilidad y respeto debemos seguir. Hoy tenemos la posibilidad de volver a estar cerca, con precauciones para cuidarnos, pero eso sí, con muchas ganas de divertirnos, reír, acompañarnos y compartir lo mejor que tenemos. Te invitamos a disfrutar de la programación que hemos preparado para ustedes. Sonora Dinamita 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 Sonora Dinamita